Fabri, ¿qué escogiste? No le digas a mi novia, escogí conocer a mi alma gemela Yo también, no te olvides decirme quién es ¿Eres Fabricio? Sí Aquí encontrarás a tu alma gemela, ya la conoces ¿Qué? Estará vestida de rojo Hola amor, ¿qué es eso? Nada, una ubicación ¿Para qué? ¿A dónde irás? Mmm, una reunión Es en una hora, me tengo que ir Tengo que ir presentable Ahora sí Mensaje de Diana Ya estoy de ida a conocerlo Yo ya la estoy esperando Fabri, ¿qué haces aquí? Diana, ¿por qué estás vestida de rojo? No entiendo Decisión del público Decirle que es tu alma gemela o quedarse callado